La maestría en educación es un programa de siete universidades estatales públicas del Caribe colombiano. Estoy muy feliz de estar aquí, recibido esta invitación con felicidad y honor para hablar a propósito de la cuestión filosófica de la democracia, de la educación y de la política. Es decir, que nuestra idea es intercambiar a propósito de todos los temas de educación y de un punto de vista filosófico, es decir, a nivel de los conceptos de las interagresiones y singularmente de los temas contemporáneos, como por ejemplo el tema de la igualdad, el tema de una sociedad de desigualdad, un tema de subjetivación política, es decir, que podemos hacer como ejercicio de nuestra subjetivación política. y también el tema de la confianza, es decir, como construir una comunidad que sería más humana, más en intercambios humanos, lazos humanos para vivir. ¿Qué significa estar en la Universidad de Córdoba, fortaleciendo el proceso académico de la maestría del Suecaribe en Educación? Sí, en nuestros intercambios es muy importante estar aquí, es decir, que la idea es un intercambio al nivel de la maestría y del doctorado, de tal manera que podemos circular entre Francia y las universidades del Suecaribe y singularmente esta universidad. Y esta universidad es una grande universidad, también con una fuerte maestría de educación al sentido largo, y también yo estaba a discutir con algunas colegas de aquí, que podemos discutir de cosas en común, una fue a hacer estudios de psicoanalisis en Francia y en Granada, otra estaba a conocer muy bien algunos autores franceses, y también, bueno, para nosotros conocer un poco lo que está pasando aquí del punto de vista de la investigación y de la formación de los maestros. Hablar, por ejemplo, de democracia, emancipación y el papel de la educación dentro de este contexto es supremamente importante y además corresponde a la función que debe tener la educación y especialmente los programas de posgrado en nuestra institución, como son las de formar profesionales responsables, que le permitan a la sociedad ofrecer criterios guía determinando cuál es el impacto que tienen sus decisiones en la realidad social. De tal manera que estos espacios son supremamente importantes, no sólo para los estudiantes de la maestría en educación, sino también para los docentes y en general para los ciudadanos que en este momento les corresponde tomar decisiones trascendentales que tienen que ver con el futuro del país. Y este tipo de evento nos ayuda a orientar precisamente las decisiones que debemos tomar en el marco del proceso que se avecina el próximo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!